La Peña es pro eh La Peña es pro totalmente eh Todo eh Totalmente Todas las personas en este juego son profesionales No entiendo, es lo único en este juego Todos los jugadores En este shooter, profesionales No entiendo Luego juegan Fortnite, Call of Duty Send me more content Valorant, all people Don't shoot it good Don't have brains Fucking casuals On this game, all players Out!